¡Qué guapo, mi amor! ¿Qué pasó, mi vida? Me cayó un diente cuando te hablé. Ah, de verdad, quiero ver cómo está. Ay, qué linda. Lulón, hombre, preocupate más, papá. ¿No voy a caer o no? Vamos a esperar qué están haciendo aquí. Este es un detrás. Esto va a ser un detrás de todo lo que va a pasar el día de ahora y todo lo que estamos preparando para lo de después de ahora. Ajá, miren. Ahí está este animal que está en peligro de extensión. Está cocinando. Está cocinando. Este es un papacito rico. ¿Qué estás preparando? La panza que estás cochando. Sí te hueles a panza. Ajá, la tipa. En México la conocen bastante por tipa. Ajá. Vaya vieja. ¿Y aquí? No, eso es muy esencial para una persona. ¿Qué es esto? ¿Qué no está haciendo? ¿Qué dice aquí? Pimienta. ¿Y qué? ¿Qué de los dibujos? Pero es de piso lo primero. Es pimienta. Ah, pues sí. ¿Y qué están discutiendo aquí? ¿Qué están dialogando? Sí, es que estamos viendo si vale la pena una inversión. ¿Y qué puedo cocinar? Ajá. Esta cacerola es olla, mejor dicho. Sí. Olla de presión se llama. Depresión. 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 Es una nueva, nueva método para cocina. Adquisición. Ajá. Y me lo recomendó Kelvin. Vos fuiste dominicana, ¿verdad? Ah, el Goldito. El Goldito, sí. Para Kelvin cuando vio de que. El que roca bien lindo. Lo estábamos cocinando, no sé para cuándo. Quisado de carne era. Y la birria, creo yo, que también estuvo cocinando. La zarca. La zarca y que nunca le metíamos fuego y le metíamos fuego y la carne nunca ablandaba. Ajá. Entonces me dijo él, mire, mire, le camalón, como el comer dominicano va. Mire, me dijo, nosotros acá, no comamos los camalón dominicano. Los dominicanos hablamos así como, mira, yo te voy a recomendar esto. Mira, esta olla es para que tú metas la carne y la carne saca un poquito más blandita y tú te la puedas comer así con una tortilla. Ah, ok, ah, ok. Así me dijo él. Ah, ve, ve, ve. Entonces me dijo, nosotros usamos esto. Vaya. Parece que me dijo que en la iglesia, donde va él, me dice cuando cocinan, usan una olla de esa. De presión. En esta meten la carne y es para ablandar. ¿Y en cuestiones de qué? ¿De minutos o de horas? Una hora calor. Hay que tocar. Y normalmente, según esa carne, tiene que pasar horas. Si hubiera sido con este mismo fuego, hubieran sido unas cinco horas, quizás. Y si hubiera sido en fuego de leña, cuatro horas. Pero según hay, trabaja el vapor con el vapor. ¿Qué trabaja qué? ¿Con el vapor? Ajá, el carvano. No le entra aire, no queda. Puro vapor, vale. Ajá. Entonces el vapor se concentra y hace que la carne rapidito se suavice. ¿A ti no echaste a ablandador de carne nada? No. Piña, algo, porque yo también. ¿Le hubiera echado a ablandador de piña? ¿En un bote? Ya los habías metido. En un bote de pintura. ¡Nadie, venid, porfa! ¡Huela, pero esa sí está ayudando! Antes... ¿Cómo te puede? Vamos a botar usted de pintura. ¡El chucho, el chucho! ¡Shh! ¡Niño! ¡Niño! Esa carne es posta de la que puteé una vez para... Es de la más dura. De la más dura, ¿cierto? Eso le conviene a usted, Gladys. Ya le venga. Mire, pruéme esta carne. Prueba esta carne, vieja. Métale la uña. ¡Ay! De usted el veredicto. ¡Chucho, chucho, chucho! ¡Mira, Messi! ¡Vieja! ¡Partile el pedacito! ¿Ve usted el veredicto del sabor? Miren, miren cómo está de blandita. Díganme ustedes, es posta de la más dura que hay. ¿Posta de qué? ¿Ves? De costilla. Posta de costilla. ¿Posta de la más dura que hay? ¿Cuánto tiempo se hubiera tardado para que quedara así de blandita? Unos tres horas. Como tres horas. ¡Fue la! No, cuatro, cuatro, cinco horas. ¡Ah, sí, eso sí! No, pero... No creía. Mi cara no creía. Yo no creo en eso. Entonces, ahora, pruébeme la. Díganme cómo está de blandita, rica, suavecita. Más del sabor. ¿Para que sí? Más del sabor. ¡Pienita! ¡Una! ¡Vaya! ¿De qué le dicen? O sea que... ¡Ah, buena! Ahí viene la mexicana. ¡Bessy, Bessy! ¡Bessy! Ahí viene la mexicana. Ahí viene... Pásala. ¡Mira qué suavecita! ¡Mira cómo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Partilo! ¡Otra vez! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Pártelo otra vez! ¡No! No, pero de ahí a corte lo quiero ver. Ahorita, esta está más rica. Yo tengo una olla nunca lo usado. ¡Qué rico! Pero no puedo usar. ¡De estas! ¡Sí! ¡La rosera aquí es el cateli! ¡Tá bien blanda! ¡Quiero ver! ¡Imagine que ahí no! ¡Cuando uno la cama! ¡Quiero ver! ¡Mmm! ¡Yo veo con la boca! ¡Mmm! ¡Bien blandita! ¡A la mexicana! ¡No les esfuerzo pues me refiero! ¡Sí! ¡A la mexicana cama! ¡No creía! ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Vía incrédula? ¡Gran paja! ¡El gordo decía que va a salir blandita! ¡Mira pues! ¡Pero yo tengo una duda! ¿Esta se le envió Kelvin desde allá de Dominicana o usted le encargó? ¡Ajá! ¡Y tenemos carne de silagos para probar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para probar! ¿Y si qué? ¡Este! ¿Y si qué dice? ¡No! ¡No! Yo le digo que si ya sabemos que esto es lo que ablanda bastante rápido! ¡Ah! ¡No hay problema! ¡No hay ningún problema! Como que me preocupen que la carne no me va a ablandar! ¡Ahora solo arreglas la carne ya! ¿Una hora? ¡Una hora y quince! ¡Pero fíjate que este gordo me lo va a asustar! ¡Aparte! ¡No se sabe que no se sabe que no se sabe! ¿Por qué era el miedo que tenía? Pues sí, entonces me dijo eso el Kelvin, ¿verdad? ¿Cómo me dijo Betsy? No va a venir ahí, Juan. Mira, camarón, te voy a recomendar un... Un sartén. Un sartén, sartén, sartén. De aquí de República Dominicana, que nosotros vamos a la iglesia... No de República Dominicana, que usamos. Ah, que usamos aquí en la iglesia, cuando nosotros vamos a comer así... Eso le dijo el gordito, ¿verdad? Ajá, Kelvin. Entonces le dijo, mira, camarón, tú tienes que comprar un sartén de... Eso que yo tengo aquí en el hielo, porque eso es lo que tú vas a plantar. Tú metes la carne, y la carne sale así... Bien blandita, bien... Suavecita, suavecita. Tú la agarras... Y bien, bien, bien... Y bien rica, deliciosa. Eso le dijo él. Entonces... O sea, le dijo que le... Pero en qué momento le escuché... O sea, fue por audio, me imagino. Sí, fue... ¿Por qué fue? Y fue el suscriptor, aquel que nos encontramos allá. A ver si me parece. ¿Ves? El suscriptor que nos encontramos allá. No. Es de República Dominicana, pero viera. Este debolla es mejor para... Sí. Viera, qué linda, bien tierna. Es dura. Se la recomiendo, es la que usamos aquí en República Dominicana. Entonces después, sí, es lo malo, porque está carísima. Me exite, necesitamos, vení. No, no, ya ni cállate. Es una hora de carne. Se hablan dos. Y le damos como una media hora. Y en media hora ya está la carne blandita. En media hora. Depende del tiempo que usted le da más tiempo, la carne se puede desbaratar. Y depende también del tipo de carne que sea. Depende del tipo. De la parte del res. Pero eso es bien rápido. Aquí es la que nosotros compramos, que es la que se usa para filete. Que lo usamos y la desmenuzamos. Le damos media hora ahí. Y en media hora ya está lista. Ahí es blandita. Hiciste otra cara. Hiciste otra cara. Otra vez también y otra vez que yo no vi bien, bien, bien. No, la... Me encanta. Usted le da un tiempo y si en ese tiempo no está, usted la tapa. Y le bote el vapor primero, porque tiene que dejar que le salga el vapor de la olla. Le quita el tapón y ya bota el vapor. Sí, lo hizo. Ok. Un momento más, pero mayormente en media hora ya la carne está súper blandita. Eso también sirve para agrandar los frijoles. También. Que bien la carne. ¿No también? Se la recomiendo mucho, porque aquí eso es lo que usamos para agrandar la carne. Que se permite esa carne así de esos pobres viejos, así esa olla. Oye, ¿cómo le dieron a subir? Y aquí está la olla, cabalita. Ah, sí, es lo mío. Hoy sí le llevo un aplauso, Don Yoni. Gracias, gracias. Yo, verdad. No, que es sarcástica. Otra vez, dale a probar. Vos por la olla, porque la compraste. Hasta mucho tiempo había tardado en comprar una de esta olla. Y es porque yo le eché los condimentos que yo vi. Al final, quien hizo todo el trabajo fue el cortomelo. Sí. Buenas, sí. Porque yo le eché los preparativos y le puse este sabor. Es que no, no, yo el sabor no he dicho nada. Yo a lo que voy es que, o sea, excelente porque la mandó. A eso es lo que yo pongo. Como ves una persona bien bonita, pero el amor de él es más sensible. Padre santo. Gorda, bien, perdón, vieja. Vení. Gorda, le dije de una vez. Pú, chicas. ¿Cómo se llama? Ya me lo di. Hasta sale la radio grita. Pesa maestro. Míreme, yo quiero grabar eso. Sí, 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 sí. Son las primeras. Jalú, pues. Pues sí, lo que te quería decir. De que hay que ver. Vi a la gorda, vení. Hay que ver también el resultado. Con fracana, con fracana, con tortilla tostada. El resultado, para deshilar a mano, miren qué blandita. Y sale bien hecha. Me gusta que salen las hebritas. Y nada de lavado acá. Nada de lavado. Tiene vida. Es cierto porque cuando se hace con... Mira. Tiene vida. Tiene vida. Huele como apegado, pero... Cuando se hace así como lo está haciendo la Jenny, lo que pasa es que la carne se termina como lavando. Dele otra vez. El sabor. De probar. No, ya no, lo merece. Ah, mexicana. ¿Mexicana? ¿Cómo así? ¿Le dio? ¿Le duele? Dice. Entonces, en conclusión, podemos agarrar un pedazo cada uno, ¿va? Sí, en conclusión, vale la pena la inversión. Porque sí, funciona. Guache. Y en conclusión, lo que estuvimos aquí con la Bessi, podemos agarrar un pedazo cada uno, ¿va? No. Oye, diciendo que no había puesto atención porque estaba... Y mirá, a ver. Pero, y solo esto es nada más. No, échale juguito. Solo esto es nada más, Bessi. Ah. Ah, solo este de carne hiciste, o falta más. Esa es una bolsa, pero ya tengo la otra. Que ahorita solo estábamos haciendo la otra. Mira, y yo también quiero hacer, y van a hacer la prueba con, ya como el platillo de la cena. No. No, tengo que sacar la prueba. Sí, vaya bien. Un huevo. Un huevo van a hacer ahorita el experimento. ¿Cuánto le hace vos el otro que vas a hacer con salsa? Es que ahorita yo no tengo ansios. Es decir, sí. Como que para vos. No te lo vas a comer vos, vas a hacer en chat. Mira, a ver, si yo tengo que hacer a los camarones a la diabla. Yo le he dicho a Alejandra, ¿verdad? De que como tenemos tiempo ahorita, aprovechemos eso. Porque mañana, después, acuérdense que ando en pruebe, pruebe, pruebe. Y entonces, a veces, yo ando bien ocupado haciendo otras cosas y no puedo andar probando todo. No, pero yo no le nunca le he dicho. Ay, regala hoy. La que más lo va a fregar. La que más me... Siempre digo, no digo, está en mi sazón así, no voy a dejar. Y así lo dejo. Vaya, pero yo digo que los camarones... No, no. Los camarones de mañana, las camarones... Los camarones, para meterlo ahí, no, hombre, dos minutos, hasta eso. No, hombre, no le conseen a boca aliente y hasta... No, hombre, no, mi hijo, para hacerlos a la diabla. Tengo que hacer a la diabla, pero mañana. Tengo que sacar la otra guasa. La prueba así ahora, la prueba así ahora. Es que, mira, a esta niña le tocó hacer camarones a la diabla. Y que no sabe ni idea de... Miren, es que decía, pero abuelo se la terminó probando. Es que tan bueno. Es lo de la chayo, de allá, de la barra. No. Vaya, pero más o menos ella, ¿cómo la ave hizo? Ah, pero la ave fue... Mire, y si le pregunto a la ave para hacerlo más o menos a la sazón de... No, 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 no. Yo te puedo dar mi sazón. Porque yo, mire, yo he visto... La ave no es que cocine eso, sino que lo que...